Estás grabando. Para vos, ¿qué es un primer film? Un primer film es se jeter a la eau. Hay muchas ideas en la cabeza, pero hay que ir. Es un festival super que te da la posibilidad de ir. Hay que ir. Se jeter a la eau y no hay gran riesgo. Solo hay agua abajo. Así que es solo filmar. Y cuando comienzas a filmar, las cosas comienzan a se pasar. Una primera película, lanzarse, hacer lo que uno espera poder hacer. Sale lo que sale, siempre algo queda. El reto. El reto. El reto. El reto. El reto. 24 horas. El reto es 24 horas. Y. 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 con la cámara, no se fúen, es su problema, su iPhone, su machín, es su problema. Y nos dicen, ¿cuál es el sujeto realmente? Ustedes tienen 24 horas para tratarlo, como quieras, como puedas. Tres ideas que hay que hacer en su film, cinco minutos, máximo máximo. Ideas, traigan ideas, lo que quieran. El tema... No, es un dipanco. Lo van a saber después. Hubo una indicación. Hubo una indicación, un regalo, un regalo, un regalito que veo acá, muy bien. Bueno. Ahí está. 24 horas, venir acá, conocer... Y el domingo, el domingo 20, 18 horas, pétante, 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 pétante. Pétante, pétante. Y, bueno, venimos con vuestros USB. ¿Tú nos decís en qué format? ¿Y Uruguay a dónde pagáis? ¿Facil? Del sur, del sur. Del sur, va a lao. Del sur, va a lao. Con Jorge Dana, que ahora le va a decir. Que no quiere, que no quiere. Va a venir, va a venir. Porque juega otros juegos, un hombre con otro prestigio. Para más información, lean lo que está ahí en el sitio. Todo lo que está ahí en el sitio. Y entonces, ese domingo a las seis de la tarde... Vos juegos USB, DVD, nada más. Y nosotros, los júries, en directo, con un poco de venta, con unas empanadas. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y luego hay un ganador. En realidad, todos somos ganadores, todos ganadores. Pero hay un ganador simbólico. Hay que alguien gane. Es así que se construyó Occidente. Occidente se construye sobre la victoria y la defensa. Es un gran tema. ¿Y qué más? Si hay un micrófono en el cuadro, no es un defecto. No es un defecto. No es lo más lindo, pero no es un defecto. Y entonces, y aquí hay que meterle. Y fóyale. Olé al sur, Saint-Germain y Rue de Pontoise. Y... Arriba, arriba. Vamos. Arriba, vamos, sur. Sur. Arriba, arriba. 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 Gracias.